Bien, estamos acá con Norma, la mamá de Mónica Jara, y queremos mandarle un saludo a las compañeras y compañeras de Ruca Choroy, que han sufrido un accidente gravísimo en que explotó la cocina, Norma. Sí, bueno, me quiero solidarizar con ellos, les deseo una pronta recuperación, tanto a Mario como a Yolanda, que estoy informada de lo que pasó y, como sea, está relacionado con la explosión de la escuela de Guadalajara, en San Roque, donde falleció mi hija, y que les digo que no tengan miedo, que hagan las denuncias pertinentes, que los responsables es el gobierno de Neuquén, y tanto Gutiérrez como Estorioni, seguimos con Giancafilo en la misma situación, o sea, que están las escuelas deterioradas, yo las he visto, y, bueno, que peleen por su lugar de trabajo, que sea seguro.